¿Qué es ElectroArte? ElectroArte es un estudio creativo en el que trabajamos en el diseño de proyectos de hibridación de arte y tecnología. Diseñamos instalaciones artísticas relacionadas con arte digital, arte generativo, holografía, big data, luz y sonido, con el objetivo de humanizar la tecnología a través de la expresión artística. En este proyecto pretendemos crear diferentes espacios virtuales en los que el espectador pueda disfrutar de estos espacios y experimentarlos desde dentro a través de esta misma tecnología que es la realidad virtual. Tenemos dos tipos de contenido, un contenido que es meramente digital y otro en el que estamos mezclando el mundo real con el mundo digital. Y nuestro objetivo es básicamente poder llegar a la audiencia de una manera más emocional y más artística.